Después de 27 años no tienen nada en el suceso de mentira, la verdad estamos muy nerviosos. Después de fundar el Tín Cuartaño, dicen por ahí. Pero bueno, aquí estamos, vamos a invitar ahora a un compañero, un integrante en receso, decimos nosotros un integrante en un receso de 22 años, el compañero Daniel Hernández va a venir con nosotros a hacer esta canción que precisamente le da el nombre a Los Maguilles, precisamente la canción que se llama Los Maguilles, es una pieza de principios del siglo pasado, del siglo XX, y bueno, es una canción tradicional. A ver qué les parece, esto es Los Maguilles. Los Maguilles, para soportar las penas, que dejan sin irse de hambre, el pueblo además del cumpleo, se ve en su propia sangre. Los Maguilles, para soportar las penas, que dejan sin irse de hambre, y hay de detalle o ingracias, porque no me ama la mujer que no adoré. Los Maguilles, para soportar las penas, que dejan sin irse de hambre, y hay de detalle o ingracias, porque no adoré. que me brindan los maquillos. Si no importa la chulón, a nadie le importa nada, que he hecho un trago yo, con mi pura tierra, que he hecho un trago yo, con mi pura tierra, no me acuerdo, de aquella joven es aquel que yo ando de él. Gracias. Gracias. Gracias.